... Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Estamos acá con el amigo Roger Cosa recorriendo los márgenes del cine argentino en busca de películas que estaban fuera de circulación, películas perdidas, digamos, y que acá en el programa las hemos encontrado. Con enorme orgullo, además, porque es hermoso este acto de volver a la vida. Uno dice, bueno, las películas hay que restaurarlas, sí, pero restaurar lo asocia en general con una idea de trabajo sobre el material físico, sobre lo físico, sobre la copia en sí misma. Y como que el trabajo del restaurador termina ahí, o del recuperador de películas. No se termina ahí. La película se restaura verdaderamente. Cuando uno la restaura a un público, que la vea de vuelta, porque sin público no hay película, digamos. Ahí se termina la cosa. Un poco estamos usando el programa para eso. Sí, encontramos la copia, el fenómeno, pero además el chiste es que ustedes la vean. Y la película de hoy, hace muchísimo tiempo que no se ve, se llama Mirad los lirios del campo. A mí es un título que siempre me intrigó. Es un poco bíblico. Que es el título de la novela de Enrico Verísimo, en la que está basada, brasileño. Y que, a todo efecto, sería un melodrama. El cine argentino, como el mexicano, se suele identificar, para mi gusto, no del todo correctamente, con el género del melodrama. O en todo caso, no hay que desdeñar del melodrama. Porque uno dice el melodrama, no nosotros. En general, el mundo del cine tiene una lectura distinta del melodrama. Despreciativa, sí, sí. Pero digo, no todo el cine argentino está condicionado por el melodrama, pero efectivamente hubo melodramas muy importantes. Bueno, esto es un melodrama. Lo que vamos a ver acá es un melodrama. Y su director, Ernesto Arencivia, para mí lo entiende bien. Porque el melodrama se define por la saturación de la forma. Y acá el tipo está buscando todo el tiempo un tono que es entre lírico y poético y etéreo y raro, cuando está contando cosas terribles. Está contando la historia de la degradación de un personaje. Un personaje que se traiciona a sí mismo. La primera es una autotraición. Y una traición de un médico. De un médico que además viene de las clases trabajadoras. Hay una escena al inicio que es clarísima. Le vienen a cobrar el alquiler al padre y la vergüenza que vive el personaje frente a que el padre no lo puede pagar y que el padre además tiene que mentir. Es decir, que antes de la ética está el pan, en cierta medida. Ahora, la película va a trabajar sobre esa vergüenza. Va a trabajar también sobre la idea de él de progresar. Progresar para que a él no le pase lo que le pasó a su padre, no ser un pobre, no sufrir la humillación de la carencia. Sin darse cuenta de que de esa forma produce otras humillaciones y otras desgracias. Entonces la película va a trabajar sobre esto en función de alguien que elige la profesión de médico. Es fundamental esto. Un médico, digamos, esta también es actual. Totalmente. Se supone que es lo opuesto que pasa con los médicos en general. Se supone que una de las cuestiones que rigen la profesión del médico es la ética. Es la ética. Cosa que no es generalmente así. O al menos uno cree que no. Mi experiencia dice que no, en general. Pero me parece que esto es importante. Lo otro que es llamativo es los flashbacks de la película. O sea, hay una gran libertad en ese sentido de Arancibia. De que la película arranca un tipo que va en el personaje principal, va en el auto, va pensando. Entra en un flashback del flashback. En el flashback hay otro flashback. Y vos decís, ¿cuánta libertad? Porque aparte el flashback dura unos 30 minutos. Te olvidás de que estás viendo. Y me parece que esa seguridad narrativa es parte también del pulso que tiene el film. Que puede trabajar el melodrama, puede trabajar sobre la, como decías, el exabrupto, la exageración. A veces los textos son como dichos de una forma que están realistas. No, es que no son para nada realistas. Pero hay un fondo que uno respeta. Y creo que tiene que ver con que la traición también es una traición a la clase. No solamente al libro. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Es la cuarta película que involuntariamente traemos sobre el tema. Pero bueno, se ve que es un tema recurrente que aparece independientemente de lo que uno quiera elegir. Yo rescato sobre todo eso. El clima que la película logra. Un clima casi fantasmal. Porque uno sabe al principio de qué es lo que estamos hablando. Y que se vuelve concreto de a poco. Concreto y terrible. Es decir, es buenísima. Pero es buenísima, buenísima al inicio. Hablo de una cuestión más del orden de la poética del cine. Que es cuando este personaje empieza a operar. La primera operación. Eso es buenísimo. El trabajo de tensión a partir del montaje. Lo que implica la responsabilidad de un médico que va a operar por primera vez. Para mí esa escena es notable. Notable. Como otra escena que hay una suerte de fiebre tropical dando vueltas. Y cambia un poco la percepción de los personajes. Irvana Roth e Irma Cordo. Irma Cordo era un papel fantástico. Que la rompe fantástico. Que uno la ve... Es un personaje, aparte, difícil. Es la representante más alta de una clase. Y la verdad que no solamente una belleza... Que uno la recuerda, debe pasar a vos también. Cuando nosotros éramos chicos, para mí era la que estaba en todas las telenovelas. Y generalmente ha sido un personaje de Arpía. No era... Y uno cuando la redescubre en el cine, cuán bella que era esa mujer. Cuán bella y cuán... Parecía un personaje salido del Hollywood clásico. Sí, no. Muy buena actriz. Siempre increíble en todo lo que... Buenísima. Bueno, ella se desbarca un poco del tono... Ella es la que tiene los pies en la tierra. Exactamente. Y habla de una... Pero eso se nota incluso en la interpretación. Mientras nosotros están buscando una otra cosa, ¿no? Que no se sabe si aparece o no. La historia de la producción de las películas es interesante. También fue una producción de Manuel Peña Rodríguez. Que fue periodista, coleccionista de cine muy temprano. En su colección es donde encontramos Metrópolis en su momento, ¿no? Pero es un tipo muy olvidado y notable dentro del cine argentino. Porque trató de hacer películas que son de lo promedio, ¿no? Identidad nacional para su cine. Y poco a poco buscando alternativas en épocas estas, 1947, en las que había cierta tendencia a la extranjerización. Bueno, él apostó por una novela brasileña, ¿no? No europea. Rarísimo. Bastante raro. Y muy interesante. Y el guionista, Mariano Perla, que era otro periodista también, ¿no? Yo recuerdo artículos de él firmados en varias revistas de esos años. Vamos a ver entonces, Mirad los lirios del campo, película de Ernesto Arenciva, producida por Manuel Peña Rodríguez. La vemos esta noche en Filmoteca después de una pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!